Esa se reina, tiene la familia buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la deja Yo lo sé, cogemos como conmigo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Dejarle saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave en mi celular No es necesario decirte Yeah No te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A tu alma armada fue que te robé Y el tu loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A tu alma armada fue que te robé Y el tu loco anda buscándote Te quiero quesarte feliz en seguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos A veces el ojo Dime que mereces ya que tú eres mis ojos Háblame claro de la flor y me despojo Pero dile que te vives que por mi vino a tu fraja Caras vemos corazones, no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pelo Ay, si el chico es un flow, me enche el tela Que te diga pa' ella que el pues me la Se sentí más, beba, si saben si la dejo Yo lo sé, comemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muerta que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A tu alma armada fue que te robé Y el tu loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero tú más nadie Solito pa' mí, no te comparto con nadie Tu mano armada fue que te robé Te quiero pa' lo que me abocamos te Te cojima con mi favor rosario tijera Que toma que para tu mala, el papel pa' cualquiera No sé la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá No tengo chiquita, ningún le gustón No queda más de eso, tanto agitación Va a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te ha causado tanta tristeza Que lleno de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo, nos resuelvemos en la pieza Y si nos cuidamos, lo hacemos encima en la mesa Ya, 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 ya DJ Seba Masa Tchau Tchau Gracias.